Vámonos a bailar la música cumbia, venga Ándele a bailar, a bailar, señora, venga Vámonos a bailar Dale, dale, Erick Deppi Venga la cumbia, el famoso Slippi Venga la cumbia, cumbia Ajá, ajá Vámonos Dale, dale, dale Erick Deppi Todo el mundo a bailar El famoso Slippi La música de la hier, señora, venga Venga, venga Dale, dale, dale Recordando los Sebas de ayer El infamoso Slippi Ajá Y toda la organización más sobresaliente Los infamosos del barrio Vamos a la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia, cumbia, cumbia Los que andan buscando pareja El infamoso Slippi Y toda la organización más sobresaliente Los infamosos del barrio Ajá Venga la cumbia Ajá Venga que retorne, venga que retorne, venga que retorne Venga que retorne Sobre la voz Báinalo sabroso La insamoso Báinale sabroso Venga te veis La que representa A los infamosos del barrio Ajá Ah pero que sabor Como dice, como dice Son los cebas del ayer Son los cebas del ayer Estas noches Ajá Ah, pero qué sabor acá No me lo recio, recio Como dice Como dice, como dice Venga, venga, venga El momento que retira Chamba Venga la cúrbica Venga la cúmbia, cúmbia, cúmbia Cúmbia, cúmbia, cúmbia Ajá Vamos con sabor, venga Así sombroncito, venga Esa noche Ándale Juanito Leigra, banda Con el lente más cachondote, venga Venga, con el lente más cachondo Con el chapazo bien perrón Chamba Vámonos Dice Ajá ¿Cómo dice, cómo dice? Venga la cúmbia, venga la cúmbia Venga Sombroso, sombroso, venga Ajá Venga que retúne, venga que retúne Venga que retúne, venga que retúne Una más, una más, una más Venga, venga, venga Es una cumbia buena Venga la cumbia buena Ajá Ahí estamos en el moctizo de Rosy Marcos Aire Ortega Domínguez Los papacitos Norma Domínguez Marcos Ortega Felicidades La Madrid es de boctizo La Madrid es de boctizo Venga A que sale Coahuizo La Madrid es de boctizo A que sale Coahuizo Ajá Venga la cumbia buena Que retumbe bien perro Que retumbe bien perro Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe bien perro Esta noche es más chau El sonido que retumba perro Venga que retumbe bien perro Así con sabor esta noche Venga 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 Toda la madera Se llama Cosas bonitas Ajá Venga que retumbe bien perro Como dice Coliseu Como dice Coliseu Venga la cumbia Venga la cumbia la familia Aguilar, oro te pague yo, oro te pague yo, oro te pague yo, la trinidad de pango venga, los hemas del recuerdo, llegaron los hemas del recuerdo venga, venga, el paso del gigante, venga, venga, la cumbia, 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 Esta es la cumbia, la cumbia pa' bailar El ente más cacachondo Toda la bandera chavedora baila Toda la bandera chavedora baila Que baile, que baile, que baile, que baile Oina los tambores Sí, sí pa' él Un damas, un damas Un damas Una más para Emily 100% de pangueña Una más, una más, una más Una más, una más Una más, venga Chequen esto, mucha más Es la cumbia hueva 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 Es la urbe de Hierro y Uyó El, 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 el sonido Que retumba perrón Pan, 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 pan Pancho Martínez Chambao 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 Bueno, pues era más Algo de la música cumbia, claro que sí Ahí está más el número del tema Ahí Este es el programa Para la gente que puede Estar bailando A la gente que está disfrutando El número El número Chambao Gracias.